Me gusta caminar en el pasto, pero toca que camine en el pasto porque en la tierra se camisa, no la puede ver, se pierde. Es verdad porque es casi del color de una piel, entonces se queda quieta. Se pierde. Para saber que esta hembra no tiene dos uves, una uve aquí y otra uve aquí, pero este macho tiene una uve aquí y otra uve aquí. Esa señal ya usamos por internet. Y la pata del macho es más larga que la de la hembra, la de la hembra es así. Y ella vino en la puerta y a ustedes caer por la ropa. Se atrapó ahí con la carita. Intenta pero no. A veces se puede caer. A veces se puede caer. Ella no muerde así. No, no, no. Ella no muerde así. No, ella no muerde así. Como ustedes creen. Ella no muerde así como ustedes caen. Cuando ella muerde con una pulita en la boca, está distraída. Ella se aprovecha. Y cuando ella quiere, dice. Cuéntame el temor. El secreto para que me la muerde a veces es soplarla, pero... A veces toca de lo que ella quiere, ¿no? Tener animales, difícil. Es algo que está muy difícil de tener, ¿por qué? Complicado. Complicado. Luego de todo el mundo está en el punto. El lugar de deskmale en la la terza. ¡Viva la situación-alta! ¡E y el estado! ¡Viva la situación-alta! ¡A la situación-alta!